Ay, tan lindo de plisose, pues es tan bonito usted Hola, ¿quieres seguir viendo este video? Suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos Mi hijo, pues no eres usted grande y fe puta Con los ramas paredes, fe puta Dejen para que sueña, pues Ay, es que la gañoso Ay, no, la gañoso, ay, no Aquí estoy, ve Aquí te lo juegue Juegue el video Juegue el video Ay, que sapucito Aquí estoy, el video El video en el pueblo Juegue el video Reinicio, no, venga, cuelgue Venga, penga, penga, las perigas están aquí Se va a grabar Gracias a la pasión en la postura ¡Hola, gatito! Hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Aquí estoy, aquí Hablando con mi patrón ¿Estás viendo? Aquí estoy ¿Qué? ¿Qué más? ¿En Bachul? ¿En Bachul? ¿En el Tito de Dios? ¿En el Tito de Dios? ¿En el Tito de Dios o qué? Siente aquí, gatito, siente aquí Ya estoy, gatito ¿En el Tito de Dios? Ya lo dije ya ¿Cómo estás, viendo? ¿Cuándo viene aquí este Tito de Dios? ¿Este no viene arriba o qué? ¿Tienes miedo o qué? No pasa nada Yo lo viendo ¿Y usted cómo está, Oliveira? Aquí estoy aquí, presente Ayer no me llegó Aquí el gato ya mire bien. ¿Y cómo le llevo la manito? Ya aquí estoy dando bien, ya mejoró. Ya mejoró. Térenme un piquito, pues. Térenme un piquito. Va lindo, ve. Papito lindo. Qué lindo, lindo, lindo. Qué lindo, lindo, chévere, hermano. Hermano, bonito. Lindo, lindo, lindo. Es más lindo. ¿Y usted cómo le haces, Fabio? Está bien hablando con Fabio. Y yo la novia. Falta el novio, es más falta. Falta el novio. Falta el novio. Tiempo ya, ya está bien. Hace mil años ya. Que Fabio está ahí, que le falta el novio, dice. Falta el novio, es más falta. Pero no está viejo, pero en la hora ya se ha vieja. Ya no le para la bola. Ya no le para, ¿no? Ya no le para, ya. Ya no le para la verga sucia. Ya no le para la barriga. Ya no le para la barriga. Dígale que le para, pero el corazón, dígale. El corazón le para. Está pausado el video. ¿Qué está pausado? ¿Qué está pausado? Sí, ya está bien. ¿Qué está pausado? ¿Qué está pausado? Yo también era mi normal. Yo no le veo con ustedes. Ay, está lindo. Es precioso. ¿Por qué está bonito usted? Ah, ese gato, ese gato que es muy tierno. Es más. Está lindo, lindo. Ponemos unas misas. Manden un besito, manden un besito. Está bonito, ¿no? Ah. Es lindo, amigo. Es el gato que se volvió gay. Es el gato, yo soy gay. Es el gato, yo soy gay. Es el gato gay, yo soy gay, sí. Es el gato gay. ¿Usted cómo le va a prota? ¿Usted cómo le va a prota? Usted cómo le va a prota con el tis tía? Sí, yo estoy viendo Andú, pero no me provoca hablando pendejada. Dígale, dígale, tis tía. Dígale, ¿a dónde? Llámelo, llámelo. Te sirve aquí, vengo aquí a ver con papá mayor. a ver esta viejo cochino está por ahí estoy escuchando para que no se bañe pero está cari sucio ay es que cari sucio a ver hijo de puta como está a mí me respeta a mí mejor y me respeta a mí también tiene que respetarme a ese tonto hijo de puta es el capitán de la gente también hombre de baño usted es gran hijo de puta o que? mongólico este es mongólico mongólico esta es tu madre gran hijo de puta gonorrea catre hijo de puta tartajoso la tuya viejo huevón para que respete a pilo usted me sigue molestando a pilo y ya la verdad que la va a pasar y me sigue molestando a pilo a mí no me mire así a mí con la mirada usted no va a venir aquí a tomarme deshurtes a mí no me da falta la mirada fue un perro envenenado fue un perro envenenado fue un perro envenenado con una gonorrea catre hijo de puta conmigo le agarra la obra que sea viejo huevón ay no de una procesione o que? tengo una procesión o que, ay no, una iguana con diarrea, ay no y usted dijo no le pego dos no, 20, hijo de puta le rejo la cabeza en puro peticos, gran hijo de puta lo que quiere oye la cosa y ya paso eso fue este mal es que viejo tuyido le quitaron y para que más te desarmó que los que está él me grabó Fabio, ya están llamando el señor ¿qué pasó? ¡Ahora es bien, hombre! ¡Ahora es bien! ¡Hue puta! ¡Eso, así! ¡Fabio, usted ni se bañó hoy o no! ¡Fabio, usted ni se bañó! ¡Fabio, usted ni se bañó! ¡Debe tener el culo que tira los calzonillos para arriba y caen parados! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Fabio, usted ni se bañó hoy o no! ¡No, Fabio, que los calzonillos van a cañar, Fabio! ¡Fabio, mira! ¡Van a cañar, Fabio! ¡Van a cañar, Fabio! ¡Van a cañar, Fabio! ¡Van a cañar, Fabio! ¡Fabio, cuando los niños están queriendo caminar, Fabio! ¡Fabio, ¿verdad lo que quiere, Fabio? ¡Ah! ¡Dáselo, Fabio! ¡Suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos!